El martirio del bebé de Abba Abdullah Hozayn, el noble Alias Kar, saludo san para ellos. Uno de los trágicos acontecimientos que sufrió la familia del profeta, saludo san para ellos, fue el martirio del hijito de seis meses del noble señor de los mártires en la tierra de Kearbalah y en las obras más importantes podemos leer. Cuando el imam Hozayn, saludo san para él, fue a despedirse de Ummakolzum, saludo san para ella, le dijo, hermana mía, te pido que te cuides de este bebé lactante mío que no tiene ni seis meses de vida. Su hermana le respondió, Oh hermano, este bebé lleva tres días y tres noches sin tomar leche y está sediento. Si es posible, consigue un poco de agua para él. Imam Hozayn, saludo san para él. Oh Dios, sé testigo de lo que han hecho estos hombres. Han jurado que no dejarán vivo a ningún descendiente de la familia del profeta. Oh Dios, juzga, juzga entre nosotros y las gentes que se ofrecieron a ayudarnos y después nos mataron. Oh Dios, ante ti me quejo de lo que han hecho conmigo, con mis hermanos, con mis hijos y con la gente de mi casa. Todavía tenía a su bebé en los brazos. Le pegó a su pecho y regresó a las tiendas. La noble Zakená salió al encuentro del Imam Hozayn y le dijo, Padre, tengo la esperanza de que mi hermano haya saciado su sed. Parecería que el Imam había ocultado el cuerpo de su bebé de seis meses bajo su cuerpo y la noble Zakená, al no verle, pensó que le habían dado de beber y ahora dormía cubierto por la capa en los brazos de su padre. El noblema dijo, hija mía, este es tu hermano, al que los enemigos han cortado la cabeza de un celechazo.